Totalmente, y creo que es entendible tu enojo. Eleonora, hablando de la prevención, ¿qué es lo que está haciendo con respecto al dengue? Bueno, yo quería por ahí corregirte de buena onda. El tema del caso confirmado no está confirmado de una muestra positiva, pero es que se confirma con la segunda muestra, que se va a tomar el día jueves. Yo esto me notificó la región sanitaria, porque acá, en Baradero, hay que tener en cuenta, no hay un departamento de epidemiología. Las cosas que hacemos, o sea, las hacemos un poco porque se venían haciendo en cada área, porque alguien tomó la aposta, pero hay bastante desconexión en cuanto, o sea, que no se malinterprete. O sea, el caso llegó a hospital, ¿sí? ¿Estamos? Sí. El paciente fue atendido allá, tomaron la muestra, sospecharon, todo perfecto, o sea, se hizo todo bien. Pero bueno, yo tampoco tendría por qué haberme enterado. Lo que pasa es que para la región sanitaria, como yo voy mucho por el tema de vacunas, y siempre estoy en contacto porque me traigo un zumo, siempre me avisan a mí porque saben que les va a llegar el informe, o sea, ¿entendés? Que ellos me llaman y me dicen, hay que citar al paciente Juan Pepe X para tal muestra, saben que yo lo voy a lograr, o sea, avisaré al infectólogo, avisaré al administrador, al médico, a quien sea, pero lo voy a hacer. Entonces, por eso me enteré, ¿sí? Y una vez que me enteré ya, de alguna manera tomo el problema, y entonces me comuniqué con bromatología, con bromatología, con defensa civil, fuimos a la carta, bueno, fueron las chicas de comunitarios, para ver el tema si tenían, ponerle, comer a su vivienda, que no junte cosas, viste cacharros, cosas con agua. Bueno, pero a todo esto ya pasaron dos semanas, el paciente está re bien, no tuvo ninguna complicación, está trabajando, o sea, no, no, pasó re bien. Entonces, ya veníamos armando, justo que salió el tema del dengue, chicas, no nos olvidemos del dengue, ¿no? El tema de janta, digo, no nos olvidemos del dengue, que estamos con esas lluvias, y las larvas a full, ¿sí? Entonces, bueno, la gente de comunitarios, que queda un grupito reducido, de enfermera, técnica ambiental, promotora de salud, armaron, o sea, charlas preventivas en los centros de salud, en sala de espera, aprovechando cuando están los profesionales, que es el momento en donde por ahí hay más gente, ¿no? Y, bueno, aparte de lo de las postas sanitarias, que no tienen, digamos, si bien se va a entregar folletería, y se va a explicar un poco a la gente, sea turista, o sea, del pueblo, pero ahí es en lugares más específicos, por ejemplo, este viernes, si no llueve, está todo bien, van a estar enfrente al puerto, ahí es donde era, que hay sombra, ahí es donde está turismo, enfrente, bueno, ahí, y así van todos los viernes rotando por algún otro lugar. Pero, bueno, lo de la sala de espera era un poco esto, golpe de calor, hablar del dengue, por el lavado de manos, y alguna duda, digamos, que puedan trabajar las promotoras de salud y la enfermera. Ahora, ¿por qué ayer cuando consultábamos al director administrativo del hospital, él hablaba de un caso confirmado? Y porque él es farmacéutico, él es farmacéutico, no tiene, él no es el médico, entonces, por ahí hay que preguntarle al que trata al paciente, al infectóloga, ¿entendés? Entonces, la muestra que se toma de suero es una inmunoglobulina, es como un anticuerpo que le decimos IgG, ¿sí? Entonces, salió positivo. Pero hay que tomar otra muestra, ¿sí? IgG y otra que es de, digamos, de fase aguda, que se llama IgM. Hay que tomar otra muestra para ver si se formaron más anticuerpos. Entonces, tendría que ver ahí lo que nosotros llamamos seroconversión, si hubo un movimiento de sus anticuerpos, o sea, en aumento, significa que el paciente tuvo un proceso agudo. No sé si está claro. El honor, pero con esto que me querés decir, que no hay una... Entonces, no estamos hablando de un caso confirmado, sino de un caso sospechoso. Es un caso sospechoso, sí. Exactamente. ¿Con alta sospecha? Sí, con alta sospecha. Pero, bueno, se confirma con la segunda muestra. Si no, ¿para qué lo van a citar al paciente? Claro. ¿Se entiende? Sí, sí. A ver, aedes puede haber, en todos lados hay aedes. Y más con esta lluvia, donde se junta el agua, que es agua que le encanta al mosquito, porque es agua limpia, ¿sí? No es la zanja podrida. Es los tachitos, la pileta, los neumáticos, los baldes, el agua del perro, ¿sí? Estos lugares, con esta época y este clima, la larva, agradecida. A ver, aedes aegypti hay, ¿sí? Lo que no significa que esté, todos los mosquitos tengan el virus, ¿sí? Entonces, bueno, paciente que empieza con fiebre, una fiebre rara, ¿no? Una fiebre sin ningún otro síntoma, dolores musculares, bueno. Uno puede sospechar. Obviamente hace la cirugía, pero se confirma con la segunda muestra. ¿Es un caso sospechoso? Bueno, si vos me decís, vamos a lo fino, y yo te digo, bueno, se confirma con la segunda muestra, que es altamente sospechoso, y sí, dio positivo para eso. Vamos a ver que si se confirma con la segunda muestra. Las medidas se toman igual, ¿se entiende? No es que no se hace nada. Pero bueno. ¿Y vos hablaste de esto con Daudián? ¿Por qué él ayer hizo declaraciones en todos los medios? Bueno, no, yo no hablé con Marcelo, pero no escuché, estuve en Santa Coloma, estuve haciendo otras cosas. Él tiene que hablar con su gente, qué sé yo, que supongo que lo tiene que... Pero no está mal, o sea, a ver, no lo veo tan malo. Sí, bueno, pero a la hora de salir públicamente a hacer una declaración con una confirmación es un... Porque vos sos profesional, sos directora de un área de salud, y hoy nos estás dando... Sí, bueno, por él lo tiene que hablar previamente con la gente que está trabajando allá. Claro. Pero bueno, no, no, las medidas preventivas se toman igual, sea altamente sospechoso o confirmado, ¿sí? Pero no, 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 por ahí no es para hacer ninguna, digo yo, va. No, no, bueno, pero vos sabés que ante un título que se publica en un medio... Todos los casos, todos los casos de estas enfermedades viróxicas siempre, en primer momento son sospechosos hasta la segunda muestra, ¿sí? Lo que pasa es que con la primera, si da positivo, ya se empieza, se activa la alerta, ¿sí? Y se toman las medidas como si fuera. Sí, sí. Sí, después se confirma con la segunda muestra. Sí, porque además yo también me pensé, yo también lo que le preguntaba ayer era que si el médico del hospital, porque este señor supuestamente ya lo habían atendido 14 días antes de... Sí, desde, sí, yo lo he atendido. Claro, por eso yo decía, digo, algo pasó ahí en el medio que, ¿cómo puede ser que si antes había, mandan las muestras de evaluadores porque evidentemente esta persona tenía algunos signos que eran sospechosos y por qué no se tomaron, por ejemplo, los modos de profilaxis, etcétera, para estos casos, ¿no? No, no, en qué, o sea, yo ni bien me enteré, bueno, mandé a mi grupito de gente para que mire el domicilio y eso, pero supongo que, yo no sé si fueron antes la gente, digamos, de otras áreas. De todas maneras, el paciente, yo no sé toda la evolución porque obviamente no fue un paciente que vino a la sala, ¿sí? No estuvo ni internado siquiera, o sea, se le habrán dado las medidas a la familia, al paciente en sí en particular, ¿sí? Pero bueno, las muestras también, ves que uno las manda y enseguida a las 48 horas, o sea, a veces se procesan rápido y te las avisan rápido, pero a otras veces no. Fíjate el tiempo que pasó. Sí, sí, algo también inentendible, ¿no? Porque digo, ¿cómo hacés? Tenés que tomar las medidas previas, o sea, si vos tenés sospechas, bueno, por sospechas tenés que dar un tratamiento para dengue, después, bueno, se confirma ahora si eso no. Eso tendría que ser más rápido en región sanitaria, ¿no? Sí, lo que pasa es que también es como una bola de nieve, ¿no? Imaginate todos los que consulten, yo hablo en general, ¿no? No hablo de esto, imaginate todos los que consulten por casos similares, similares, ¿no? Con laboratorio sospechoso y todo, no laboratorio del que se manda a región, laboratorio con otras determinaciones como hepatograma o plaquetas. Bueno, yo creo que se hace complicado, si fueran distintos focos, tomar como una medida global general, ¿entendés? Como vamos a cortar el pasto, vamos a hacer esto, vamos a fumigar, igual yo digo que fumigar siempre es como, que en realidad no sirve mucho, porque fumigar mata al mosquito adulto si le pega la gota, ¿no? Eso también es como una cosa popular que se crea, hay que fumigar, hay que fumigar, y la verdad que lo que más sirve es tener el pasto corto, no acumular agua, no acumular basura y usar repelente y ropa clara, esas son las cosas que más sirven, y la limpieza desde ya. Y bueno, se hace difícil, pero bueno, digamos que resultó, lo que se hizo está bien, ¿sí? Así que bueno. O sea, entonces para que la gente lo entienda, es un caso actualmente sospechoso, pero esto se va a terminar de confirmar cuando, con el segundo análisis. Sí, con la segunda muestra, sí. Bien. Sí, sí, sí. Pero bueno, el paciente está bien, no tuvo ninguna complicación, y si se confirma, ese mismo paciente ya sabe que tuvo dengue, entonces se va a tener que cuidar más también, ¿sí? Exacto. Porque lo llegara a picar otro mosquito con otra cepa de dengue. Exactamente. Entonces tiene que saberle al paciente y se le confirma a él. Así que esto es muy importante también, porque por ahí lo que la gente también no sabe es que si uno tuvo dengue y que vuelve a tener, porque lo picó otro mosquito con otro, digamos, serotipo del virus, corre más riesgos de complicaciones. Así que eso es importante para el paciente, ¿no? Eleonora, te dejo un cariño y te agradezco como siempre por la gentileza que tenés de atendernos, ¿eh? Bueno, bueno, un saludo para todos. Gracias por el contacto. Gracias. Bueno, chao, hasta luego. La directora de Atención Primaria de la Salud, la doctora Eleonora de Vivo hablando con nosotros sobre la prevención, también muy enojada con esta médica, porque lo dijo ella, ¿no? Médica que dejó ayer plantados sus pacientes en el SIC. Algo que uno normalmente no entiende, porque digo, están hablando de la salud y ni hablar de los chicos. Y algo como muy bien explicó, ¿no? Que una persona no va a ir con altas temperaturas porque sí va a pasear por la sala para tener una visita médica. Y por otro lado, bueno, esto que acabo de decir recién, ¿no? Que es un caso altamente sospechoso, pero que la confirmación va a llegar con un nuevo análisis, ¿no? Y dura con Marcelo Dauvián, porque dijo es farmacéutico, no médico. ¿Pero qué era lo que decía Marcelo Dauvián ayer? Porque la verdad que entonces ahora, digamos, estamos como en una encrucijada, porque él ayer dijo que el caso estaba confirmado, ¿no? Y la doctora de Vivo, que es la directora de APS, es la que concretamente recibió los resultados. A ver. Sí, sin alcanzar ningún tipo de alarma. Sí, nos informan de la región sanitaria, de un caso positivo de dengue, que el paciente está de alta, así que por eso quiero transmitir la tranquilidad del caso, que este caso positivo implica un segundo análisis, que se está enviando el día viernes a Pergamino, para ver si el paciente, el caso de dengue es actual, o era un paciente que ya tuvo dengue y saltó en este análisis ahora. Eso se puede saber. Con lo cual, vemos qué acciones hay que tomar. ¿Pero hay manera de que la enfermedad se vuelva a reactivar, Marcelo? ¿O que no se hayan detectado los síntomas con anterioridad? Sí, puede ser que se ha pasado como una gripe, y se haya curado, y quede marcado, y cuando se hace un segundo análisis, salta ese dengue. Y ahora los 14 días hace otro análisis. Bueno, hasta ahí tenía una similitud en el comienzo, pero obviamente Dovian dice que el segundo análisis, para ver si era antiguo o no, y lo que la doctora de Vigo dijo, con este segundo análisis, llegará la confirmación. Que el caso es altamente sospechoso, dijo, sí. Pero la confirmación llegará después. Ahora, ¿cómo incurre tanta desinteligencia entre un área y el otro, entre el hospital, la APS, la información que llega oficial, no oficial, que además después ayer fue pública en todos los medios? Y como bien te decía, a nivel zonal, y por eso en diferentes localidades vecinas se han empezado a tomar precauciones. Esto se levantó en todos los medios de la zona. Sí, exactamente. Bueno, después en el transcurso de la mañana voy a hablar con Marcelo Dovian para preguntarle que nos clarifique a ver cómo es esta historia, ¿no?